Bueno, pues seguro que cada uno tenéis vuestra opinión. Bien, nuestra siguiente protagonista ha sido la estrella internacional invitada y ha estado magnífica, y no lo decimos nosotros, lo asegura la prensa portuguesa y los eurofans. Chanel Terrero ha actuado en la segunda semifinal del Festival da Can Sao, del que saldrá el representante de Portugal para Eurovisión. Su poderío sobre el escenario es innegable. El huracán Chanel arrasa Portugal. Ha sido una de las invitadas a la segunda semifinal del Festival da Can Sao, el programa con el que nuestros vecinos escogen a su representante para Eurovisión 2022. Sobre el escenario volvió a demostrar, con su propuesta slow-mo, su incansable energía y su atracción arrolladora que puso al público a bailar. De repente miro así y digo, está todo el mundo de pie cantando, bailando, ha sido increíble. Estos días hemos viajado con ella a Lisboa gracias a sus vídeos y directos de Instagram. No había subido aún al avión y que si estiramientos por aquí, el pollo de Rosalía por allá, ensayos para que todo fuera de 10 y una sesión de maquillaje para triunfar como la diva que es. La cantante está a punto de sacar su videoclip de slow-mo que ha grabado hace unos días y se encuentra en una gira de compromisos como representante de nuestro país. A dos meses de la final del festival, Chanel tiene claro su objetivo. Queremos ir a ganar, o sea, vamos, nuestra energía es to win, para ganar y traernos ese micrófono de cristal. Chanel, danos alguna pista de lo que tienes pensado para tu actuación en Eurovisión. Posible, no sé. Bueno, pues al menos, ¿qué vamos a ver? Que vamos a repartir jugo de mango a todo el mundo, que lo vamos a pasar súper bien, que se unan al barquito de slow-mo, que es simplemente diversión y show y entretenimiento, que es lo que estamos brindando. Hasta entonces, cantante y coreógrafo... Esto es un regalón. ...nos dan unas clases para que nos sumemos a la fiebre slow-mo. ¡Gracias! ...no me crees, pues me toca mocarse. Oye, si hay que pide a watch, no mo-mo-mo-mo.